muy bien niños hoy día vamos a continuar con el planteo de ecuaciones a ver les voy a dar unos ejemplos y ustedes luego completan lo que falta a ver acá dice el doble de un número aumentado 24 a bueno acá dice el doble de un número no el doble de un número sería así 2x como hay como hay una coma aquí entonces eso quiere decir que es separado no separado sería más a ver aumentado es más bueno en 24 en 24 es igual a 54 listo y ahora solamente me queda este resolver esta ecuación para hallar dicho número entonces acá sería 2x pongo el igual pongo 54 y esto que estaba con más no más 24 pasa haciendo la operación inversa que sería menos 24 ahora continuamos acá sería este 2x es igual restamos por aquí sería 30 y x es igual a 30 entre 2 no es cierto x es igual dividimos 30 entre 2 sería 15 listo ahí ya terminamos este es el primer ejercicio en el siguiente ejercicio no es similar no el doble de un número aumentado en 36 es igual a 88 haya dicho número ya similar a la a la primera vamos a a ver los demás problemas ya eso también es igual no voy a hacer uno nada más el de acá por ejemplo el quíntuple de un número quíntuple 5 pues el quíntuple de un número ya aumentado aumentado en 24 es 84 listo ahí está la ecuación ahora solamente resolver nada más acá dice el triple de un número el triple de un número es 3x ahora dice disminuido cuando dice disminuido es menos menos muy bien menos 19 no es cierto es igual que 53 muy bien ahí tienen las ecuaciones recuerda si está con menos pasa haciendo la operación inversa que sería más 19 y acá dice más 24 pasa haciendo la operación inversa que es menos 24 muy bien ahí está la guía ya para estos problemas de aquí después esto parece esto parece igual no pero sin embargo es diferente porque en el ejercicio en los ejercicios de acá está con la comita miren ahí está la comita acá está la comita no el triple de un número coma el quíntuple de un número coma acá también el doble de un número coma el doble de un número acá coma vez pero sin embargo aquí el triple de mi edad aumentada en 19 es igual a 38 acá ya no hay ninguna comita eso quiere decir que este problemita va con paréntesis así el triple de mi edad así el triple paréntesis de mi edad mi edad le voy a poner x aumentada en 19 es igual que 138 ven este sería no con paréntesis porque aquí no hay comita ahora cómo se resuelve esto se puede aplicar aquí la propiedad distributiva propiedad distributiva sería 3 x más 19 es igual no no 3 x más 3 por 19 4 3 por 19 niños 57 57 es igual que 138 listo ahora solamente resuelve la ecuación a ver por si acaso 3 x es igual que 138 este que tiene más pasa haciendo la operación inversa sería menos 57 y ahí listo solamente se resuelve pues 13 x es igual a 138 a ver 138 menos 57 sería 81 y sería por acá x igual a 81 entre 3 no y resuelves aquí la respuesta sería 27 x vale 27 pero sin embargo esto no es la respuesta no no es la respuesta por aquí ya ponemos rpta y hay que leer siempre lo que piden qué edad tendré dentro de 10 años a cuáles serían las respuestas niños veintisiete 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 años veintisiete veintisiete años esta es la respuesta porque siempre hay que leer aquí que edad tendré dentro de 10 años ya hay que estar atento a lo que se pide al final muy bien ahora este estamos viendo entonces aquí que estos problemitas están sin una coma ¿no? no tienen la coma entonces se usan los paréntesis por ejemplo acá el doble de mi propina el doble no hay no hay no hay este coma ¿no? paréntesis mi propina sería x aumentada en 13 esto es igual que 46 ¿ya? y ahí se resuelve ese problema muy bien se puede hacer acá con la propiedad distributiva eh niños a ver un rato voy a repetir acá algo más ¿ya? eh cuando habíamos hecho las ecuaciones yo le di algunas alternativas ¿no? voy a volver a hacer este problema ¿ya? ya era así era así ya cuando hicimos las ecuaciones esto se podía resolver de dos formas uno con la propiedad distributiva así como ya hicimos hace un momento la otra forma es que este 3 multiplica a todo este bloque ¿no es cierto? a todo este bloque está multiplicando como el 3 está multiplicando a todo entonces el 3 puede pasar a dividir por ejemplo sería así x más 19 es igual que 138 entre 3 bueno el 3 pasa a dividir ahora dividimos este 138 entre 3 me da 46 x más 19 es igual que 46 ahora 46 le restamos 19 ¿no? sería x es igual a 46 menos 19 y x sale igual que 27 ¿han visto? la x ya me sale 27 ¿no? y la respuesta así como hace rato sería 37 porque dentro de 10 años va a tener 37 entonces para resolver este tipo de ecuaciones que tiene paréntesis se pueden hacer de dos formas uno aplicando la propiedad distributiva como dice al inicio u otra forma es mandando este 3 a dividir ¿ya? entonces yo me acuerdo que cuando hicimos el tema de ecuaciones algunos niños preferían mandar a dividir directo porque le salía más rápido la ecuación ¿no? o algunos preferían de repente hacer con la propiedad distributiva bien eso era para que recuerden entonces este igual se plantean esto ya con paréntesis porque no está la comita no está la coma ahí continuamos bien acá dice la suma de dos números consecutivos es 33 a ver números consecutivos a ver números consecutivos son así x y el siguiente número consecutivo sería x más 1 estos son dos números consecutivos x x más 1 ahora haciendo caso a lo que dice acá dice la suma de dos números consecutivos ah hay que sumar eso sería x le sumamos x más 1 ¿ves? la suma de dos números consecutivos es es significa igual a 33 33 determina el mayor número muy bien entonces voy a resolver esto yo voy a sumar las variables primero x más x sería 2x más 1 es igual que 33 ahora sería 2x es igual que 33 este que dice más 1 pasa con menos 1 2x es igual resto sería 32 y x sería igual que 16 muy bien x vale 16 pero recuerden que los números eran x y x más 1 x sería 16 y el otro número x más 1 sería 17 estos eran los números consecutivos entonces ya los ya los he descubierto ya ¿no? al resolver la ecuación descubrí quiénes eran los números consecutivos x x más 1 o sea 16 y 17 determina el número mayor ¿cuál sería la respuesta niños? 17 17 ¿no es cierto? porque si los números consecutivos eran 16 17 el mayor es 17 pues sí o no muy bien vamos a ver uno más ya a ver este que sea negrito de acá el que está bien negrito la suma de 4 números consecutivos a ver este de acá voy a resolver ya 4 números consecutivos serían así pues x x más 1 x más 2 y x más 3 aquí están los 4 números consecutivos ya vamos a separarlos así para que se vean bien ahora ¿qué hago con estos 4 números consecutivos? a ver acá dice la suma de 4 números dice que tengo que sumar entonces sería x más x más 1 más x más 2 y más x más 3 he sumado los 4 números consecutivos y me dice que es igual que 74 igual que 74 ahora sumo las variables que sería x más x más x más x sería 4x ¿no? 4x sumo los numeritos 1 más 2 es 3 3 más 3 es 6 es igual que 74 ya está ¿ves? sumé las variables sumé los números 6 y bajo el igual y pongo igual a 74 ahora simplemente tengo que resolver sería a ver 4x es igual que 74 este que está más 6 pasa con menos 6 4x es igual acá resto sale 68 68 ¿no? ya 68 88 68 68 ahora esto divido entre este 4 ¿no? ya x es igual a 68 entre 4 y x vale 17 muy bien pero esta no es la respuesta porque siempre hay que ver qué cosa está pidiendo ¿sí o no? ¿cuál sería la respuesta? determine el mayor número bueno si los números eran x x más 1 x más 2 y x más 3 el mayor es x más 3 20 si x vale 17 17 más 3 sería 20 muy bien 20 sería la respuesta ¿ya? siempre hay que leer lo que están pidiendo ¿ya? siempre leer lo que piden muy bien niños y todos estos problemas son similares todos los que ven aquí siguiente ya estos son otros tipos acá dice si a un número le sumamos su doble bueno un número ese número ¿quién será? lo representamos con una variable ¿sí o no? ya claro ¿no? este problema muy bien este vamos a ponerlo bonito acá ese número que sea x a ver vamos a poner así sea el número acá inventamos el numerito es x ¿ya? ¿qué hacemos con ese número? dice si a un número ah ese número es x le sumamos ah ya le sumamos vamos haciendo caso a lo que dice su doble ah ya el doble de ese número el doble de ese número es 2x se obtiene 72 esto es igual que 72 listo ya tengo mi ecuación ya x más 2x sería 3x es igual que 72 ahora esta x es igual que 72 entre 3 y x es igual ahí dividen ustedes ¿no? sería 24 haya dicho número haya dicho número el número es este x bueno listo eso sería todo ¿ya? el otro es similar haya un número ahí pueden decir que el número es x que aumentado en su doble sea igual a 30 ¿ven? parecido hay un número que aumentado en su doble sea igual a 45 si a un número le sumamos su triple igualito ¿no? un número x le suma su triple o sea más 3x se obtiene 92 ¿ya? todos son similares siguiente ah ya eso es todo muy bien niños ahora ustedes van a trabajar ahora